Banda de secuestros express capturada. La inmediata movilización de policías de la Comisaría 13, tras recibir una alerta ciudadana, ha permitido ubicar y capturar a Christopher N. de 23 años, Eddie N. de 37 y su hijo Edwin N. de 21 años, presuntos integrantes de una banda de secuestros express en la 16 calle y 3ª avenida, zona 14, y se ha rescatado a una ciudadana de 35 años. Según se estableció, estos sujetos secuestraban a sus víctimas y las llevaban a los cajeros automáticos para vaciarles las cuentas y para movilizarse utilizaban el automóvil P735DD color azul, vehículo que disfrazaban como taxi pirata. Además se les encontró una navaja, dos celulares, 500 quetzales y una tarjeta de débito, objetos posiblemente propiedad de sus víctimas. PNC agradece al ciudadano que llamó al teléfono 110 al observar lo que pasaba. No hay mañana, la seguridad es hoy.